Señor presidente, señorías, buenos días, muchas gracias. Intervengo hoy ante esta Cámara a petición propia para exponer las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Economía y Hacienda en relación con la crisis del COVID-19. Es preciso tener en cuenta que estamos ante una crisis sanitaria y mi primer recuerdo quiero que sea para todas aquellas familias que han perdido a un ser querido. Esta es la principal consecuencia de la crisis, el dolor que ha causado y que está causando al conjunto de nuestra sociedad. En estos días de luto todos debemos dar lo mejor de nosotros mismos y reconocer nuestros errores. Yo, personalmente, quiero pedir disculpas por todos aquellos que haya podido cometer. Con toda la humildad, perdón por las insuficiencias y por las deficiencias. Señorías, la complicada situación que estamos atravesando con origen en la pandemia del nuevo coronavirus está originando una profunda crisis en todos los ámbitos de nuestra vida. El origen ha sido una crisis sanitaria que nos ha obligado a reconsiderar todos los recursos y ponerlos a disposición de la superación de la nueva enfermedad. Somos conscientes que cualquier otro problema, por relevante que sea, tiene menos importancia que el que se deriva de la tragedia humana. Atender tanto dolor es lo más importante. Por ello y pero ello no debe impedir también apreciar otras consecuencias especialmente graves y negativas de las actuales circunstancias. Estamos asistiendo, además, además del impacto sanitario y el impacto humano, a un triple impacto. Primero, un impacto económico. Se está generando una crisis económica cuya cara más visible es la caída de la actividad ordinaria en empresas y servicios, muchas de las cuales se están viendo combinadas a replantear sus planes de negocio para intentar salir adelante. Un gran número de autónomos, trabajadores, pymes y empresas están sufriendo ya las dolorosas consecuencias. En segundo lugar, un impacto social. Toda la sociedad en su conjunto se está viendo afectada por esta crisis social. Desde la mayoría de las personas que hemos visto limitada nuestra movilidad hasta aquellos que ven en riesgo su empleo, o peor aún, han tenido la tragedia de perder a un ser querido. Y, en tercer lugar, un impacto presupuestario. La Administración está haciendo frente a una crisis en materia presupuestaria al tener que, por un lado, priorizar aquellos gastos destinados a hacer frente a la enfermedad y paliar sus efectos. Y, por otro, constatar que la falta de actividad económica está afectando gravemente tanto al volumen como a la inmediatez de los ingresos. En este complicado escenario, los análisis económicos más destacados que se vienen realizando durante las últimas semanas por organismos internacionales y por entidades financieras fijan para España una reducción del PIB para este año 2020. Especialmente que va en una banda entre el 8% hasta el 14% según las diferentes estimaciones. Una cifra que ya está provocando una destrucción de empleo de una intensidad que nunca se había experimentado en la economía contemporánea. Una caída que viene causada por la paralización de la actividad desde marzo de 2020 y que, a esas alturas, sabemos que va a ser más profunda en los efectos a corto plazo que los que provocó la crisis financiera iniciada en 2008. En todo caso, no podemos olvidar que la actual crisis se produce sobre una economía cuyo crecimiento ya estaba empezando a mostrar algunos síntomas de agotamiento, tal y como venía demostrando la evolución trimestral de la contabilidad nacional y regional que manifestaban una clara tendencia a la desaceleración. Se une, por tanto, la crisis sanitaria a algunos de los síntomas previos que se venían ya detectando. Naturalmente, que el escenario actual genera muchas incertidumbres. Es el principal motivo por el que el abanico de las estimaciones sea tan amplio, con una banda tan extensa, entre los diferentes analistas. Aún falta, por determinar, el periodo de recuperación de nuestra economía para paliar sus efectos devastadores, tanto en la actividad como en el empleo. Esto estará relacionado, en primer lugar, con la intensidad y duración de la crisis sanitaria y, en segundo lugar, con nuestra capacidad de aplicar instrumentos eficaces para el nuevo contexto. En todo caso, debemos evitar cualquier precipitación, pues el riesgo de una nueva crisis sanitaria obligaría a próximas paradas en la economía, haciendo que la deseable recuperación se pudiera convertir en una indeseable depresión. De hecho, los datos correspondientes a la contabilidad trimestral que se han publicado el jueves pasado muestran ya una caída del PIB interanual del 4,1%. Unos datos que son coherentes con las principales estimaciones de futuro, por cuanto todavía no contemplan lo ocurrido a partir del 1 de abril. Señorías, la actualización del programa de estabilidad y el programa nacional de reformas que ha presentado públicamente el pasado sábado el Gobierno de España estima para 2020 una caída del PIB del 9,2%, un aumento de la tasa de paro hasta el 19%, un incremento del déficit hasta el 10,34% del PIB y un crecimiento de la deuda pública hasta el 115,5% del PIB. Unos datos, sin duda, muy preocupantes. Pero, con ello, lo peor es que en España, al final de este ejercicio, habremos perdido todo lo que habíamos ganado de reducción de la tasa de paro durante los últimos cuatro años y que, a finales del año 2021, el PIB será todavía claramente inferior al que teníamos registrado al acabar 2019. En estas circunstancias, los problemas económicos y sociales no admiten dilación. Por ello, quiero plantearles a sus señorías tres objetivos para 2020 que me gustaría compartir con todos los grupos parlamentarios. Primero, que la caída del PIB en Castilla y León sea de menos intensidad que la media de España y, en consecuencia, que la recesión sea menos profunda en nuestra comunidad para poder iniciar la recuperación desde bases más sólidas. Segundo, que la tasa de paro sea inferior a la media española y, con ello, que el impacto social de la crisis en nuestra comunidad sea menos agravado que en el conjunto nacional. Y tercero, que la deuda pública de Castilla y León se mantenga por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas y, de esta forma, tengamos mejores disponibilidades financieras para abordar los problemas y los retos ante los que nos enfrentamos. Tres ambiciosos objetivos en los que pondremos toda nuestra intensidad y capacidad de trabajo y para los que me gustaría contar con el apoyo de la Cámara. Con este horizonte, la actuación de la Consejería de Economía y Hacienda en este último periodo de tiempo ha ido encaminada a dar la mejor respuesta posible a todos los aspectos de esta crisis, implementando aquellas medidas que, en el ámbito de nuestras competencias, minimizaran el impacto de la misma. Medidas directas de apoyos a otras consejerías, como Sanidad o Servicios Sociales, para hacer frente a la crisis sanitaria. Medidas relacionadas con la gestión presupuestaria de la comunidad y medidas de impulso de la actividad económica y productiva. Por lo que respecta al primer punto, medidas de apoyo a las consejerías afectadas más directamente por el COVID-19, hay que señalar que, en los primeros días de la crisis sanitaria, la prioridad fue, y aún lo sigue siendo en gran medida, abordar la gestión del impacto de la pandemia en nuestra comunidad, así como la urgencia de suministrar de inmediato el material sanitario requerido para una demanda de atención que crecía exponencialmente. Se realizaron y se realizan todavía actuaciones en el mercado internacional para conseguirlo. La Junta de Castilla y León se ha enfrentado a la necesidad de realizar compras en estos mercados internacionales que tienen procedimientos y costumbres muy distintas al nuestro, y con el añadido de que esos mercados atraviesan momentos convulsos. Hay que recordar aquí que, en ningún momento, los suministros de material sanitario por parte del Gobierno de España se correspondieron, ni siquiera remotamente, con nuestras necesidades reales. El Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León, que cuenta con empleados públicos con amplia experiencia sobre el funcionamiento de la actividad comercial en estos mercados, ha aportado tanto sus conocimientos como el proceder, como sus contactos en el territorio, facilitando tanto la coordinación entre agentes productivos y comerciales como con la Administración. En todo caso, desde aquí debo hacer un agradecimiento especial a las empresas de Castilla y León, con experiencia en comercio internacional y cuyo apoyo y orientación en estos mercados nos ha sido especialmente útil en estas circunstancias. Asimismo, desde el Tesoro Público de la Comunidad se ha venido prestando especial apoyo a las consejerías que están centralizando la compra del material necesario para enfrentar esta crisis. Ello debido a la brutal distorsión que el exponencial crecimiento de la demanda mundial ha provocado en la operatoria de las transacciones comerciales de estos productos y en estos países. Uno de estos efectos en el terreno financiero ha sido la necesidad de abono inmediato de las facturas, sin cuyo abono inmediato no se permitía disponer y, obviamente, tampoco transportar las mercancías contratadas. Esta circunstancia se ha vuelto más compleja cuando hay que hacer llegar estos fondos a empresas de fuera de la Unión Europea. En concreto, hasta el momento del total de compras realizadas por las consejerías, se ha facilitado el pago de una gran parte de ellas, fundamentalmente, a proveedores asiáticos. Por todo ello, hemos tenido que fortalecer la coordinación con la estructura productiva de Castilla y León. Ante los problemas de aprovisionamiento en los mercados internacionales y para poder completar la cobertura de nuestras necesidades, hemos impulsado un sistema para implicar al sector productivo de Castilla y León en la elaboración del material preciso. Así, conocidas las necesidades del material sanitario crítico, el Gobierno regional decidió contar con las capacidades productivas, el talento y la generosidad tanto del sector empresarial como de toda la sociedad en nuestra comunidad autónoma, para lo cual hemos lanzado oficialmente unos retos de suministro de dicho material junto con la apertura de un buzón al que poder dirigir las propuestas. Establecimos un protocolo interno en la Junta de Castilla y León que nos ha permitido identificar las necesidades de productos para nuestro sector sanitario y de servicios sociales. Identificados los productos, se lanzaron una serie de retos, hasta un total de nueve, a la industria local que podía implicarse en el diseño, desarrollo y producción de nuestras demandas. A día de hoy la respuesta empresarial y social ha sido considerable, de un altísimo valor en generosidad, ingenio y determinación social. Quiero desde aquí mostrar nuestro agradecimiento, que será siempre infinito. Quiero reconocer expresamente la colaboración de las agrupaciones empresariales de innovación, de los centros tecnológicos, de la Asociación de Empresas Familiar, de FECALE, de las Cámaras de Comercio, de pequeñas y grandes empresas, autónomos y tantos y tantos ciudadanos de Castilla y León. Todos ellos se han implicado sin escatimar esfuerzo. Se puede decir que ha existido una lucha común y a contrarreloj. Nos han entregado su conocimiento, su inteligencia y su aliento. Quiero recordar que, además, hemos abierto dos cuentas corrientes para donaciones a través de la Fundación y Estil, Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León, para contribuir a los gastos derivados de la actual crisis. Ello está permitiendo que muchas empresas y particulares, que por sus características especiales no están en condiciones de poder realizar aportaciones en especie, estén colaborando a través de estas cuentas. Algunas de las empresas que ya han orientado su actividad hacia la producción de material sanitario van a poder hacerlo de forma continuada en un futuro inmediato. Además de suministrar la Administración, están pudiendo ya acceder a un mercado que tiene una demanda creciente por parte de empresas y particulares. Nuestro objetivo ahora también es canalizar de forma adecuada esta nueva oferta y demanda. Y para ello, se ha creado recientemente una plataforma de coordinación entre el sector público y los representantes del sector privado, para propiciar de esta manera una diversificación de la actividad productiva regional hacia la fabricación de material sanitario. Para la construcción de esta plataforma, a la que ya pueden acceder sus señorías, hemos contado con la participación activa de CECAL y las Cámaras de Comercio, una plataforma a la que se puede acceder por el conjunto de las empresas y la sociedad de forma telemática. Esta producción local se podrá poner al servicio del sector productivo, de empresas y de particulares, el cual, una vez que va a ser liberado progresivamente de su confinamiento y paralización, está volviendo al trabajo provisto de los equipos de protección individual EPIS. Hemos tenido, señorías, que también establecer modificaciones en la normativa para agilizar trámites administrativos en la gestión financiera y presupuestaria, para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos y reforzarlos directamente vinculados a la salud, la protección civil y el bienestar social de los castellanos y los lloneses, ha sido preciso tomar importantes decisiones dirigidas a adaptar las normas de gestión de la Administración autonómica al contexto y efectos de la crisis del COVID-19. El objetivo es facilitar que la Administración pueda dirigir los máximos recursos disponibles a dar respuesta a las necesidades en el ámbito de la salud y de las personas y colectivos vulnerables, y que esta actuación sea lo más ágil posible para poder responder adecuadamente a las prioridades actuales, esto es, prevenir y contener el virus y mitigar su impacto sanitario, social y económico. Así se han adaptado ya los controles internos de los actos de contenido económico derivados de actuaciones para atender la situación ocasionada por el COVID-19. El Decreto 2 barra 2020 de 16 de marzo y el Acuerdo de 11 de 2020 de 16 de marzo van en esta dirección. Se ha regulado la aplicación del control financiero permanente para garantizar que se mantienen las debidas comprobaciones internas sobre el gasto hasta que la actividad administrativa pueda retornar a una cierta normalidad sin que ello implique en modo alguno una ralentización en el funcionamiento de los servicios y prestaciones básicas que en este momento son más necesarias que nunca. Además, durante el periodo de duración del estado de alarma se han flexibilizado las medidas dirigidas y referidas a la comprobación material de la inversión a través de la resolución 23 de marzo en vigor desde el día 2 de abril. Por último, con fecha de 18 de abril, la intervención general dictó en disposición de todo lo anterior una resolución por la que se sustituye el ejercicio de la función interventora por el control financiero permanente en determinadas materias de especial interés. Y se han establecido, además, medidas relacionadas con el presupuesto de la comunidad, con la gestión presupuestaria. De esta manera, se ha aprobado ya el Decreto 3-2020, de 26 de marzo, por el que se modifica como consecuencia de la crisis del COVID-19 el Decreto 43-2019, de 26 de diciembre, que regulaba las condiciones de la prórroga presupuestaria. Con esta medida, la Junta de Castilla y León está pretendiendo asegurar la suficiencia financiera que permita el funcionamiento de la Administración, cumplir asimismo con los compromisos contraídos y disponer de recursos específicos para hacer frente a las nuevas necesidades de la situación extraordinaria provocada por la crisis sanitaria. Para ello, el Decreto 3-2020 introduce los cambios precisos en la gestión de los créditos presupuestarios del ejercicio vigente, prioriza las transferencias de crédito necesarias para dar cobertura a las necesidades de gasto más urgentes, las vinculadas con la crisis del coronavirus, y habilita a la Consejería de Economía y Hacienda a establecer la no disponibilidad de aquellos créditos que, por ser menos urgentes en la aplicación actual, pudieran, en un momento dado, garantizar la cobertura presupuestaria de las retribuciones del personal al servicio de la Administración autonómica, así como de los nuevos gastos que está exigiendo ya la situación provocada por la crisis del COVID-19 y de los cuales, en anteriores comparecencias, compañeros del Consejo de Gobierno han tenido la ocasión de relatar de forma pormenorizada y de las cuales también ustedes tienen información en la página web de transparencia de la Junta de Castilla y León. Y han surgido, asimismo, para la comunidad autónoma, esta es la verdad, nuevas necesidades de financiación. La crisis sanitaria que estamos atravesando tiene un impacto fundamental y directo sobre el gasto sanitario. Esta es una materia transferida en la estructura territorial de España a las comunidades autónomas. El efecto, además, será especialmente importante en el gasto en servicios sociales, en las políticas activas de empleo, en la promoción económica, todas ellas materias que van a determinar, sin duda, la necesidad de mayores recursos en los presupuestos autonómicos. La Junta de Castilla y León lleva tiempo incidiendo en la necesidad de adoptar medidas urgentes en materia de financiación autonómica, para poder ofrecer una prestación adecuada de los servicios esenciales y poder garantizar la cohesión económica y social en el conjunto de España. En esta nueva situación de emergencia, resulta ya imprescindible que el Estado garantice a las comunidades autónomas la suficiencia financiera precisa para el ejercicio de las trascendentales competencias que nos corresponden más en estos momentos y garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales asociados a la crisis. Desde esta perspectiva, se hace imprescindible y, en consecuencia, así lo venimos solicitando al Gobierno de España a través de su Ministerio de Hacienda. Y así, esta misma tarde, tendré la ocasión de volvérselo a reiterar personalmente a la ministra de Hacienda tres cuestiones. En primer lugar, el establecimiento de un fondo no reembolsable adicional, lo hemos pedido durante estas últimas semanas, para financiar el gasto en que hayan y estemos incurriendo ya las comunidades autónomas como consecuencia de la crisis del COVID-19. Lo estamos solicitando con los mismos criterios que, a su vez, el propio Gobierno está solicitando ante la Unión Europea. En todo caso, quiero significar nuestra disposición a justificar la total aportación de este fondo mediante el contenido detallado de todos y cada uno de los gastos relativos al COVID-19 que ya está asumiendo nuestra comunidad autónoma. Solicitamos que los 16.000 millones de euros anunciados para el conjunto de las comunidades autónomas, además de ser adicionales a los que ya nos corresponden, se repartan en función del impacto acumulado de la enfermedad en cada comunidad. En segundo lugar, estamos solicitando la orientación de gran parte del margen económico acordado en el ámbito de la Unión Europea hacia las comunidades autónomas, precisamente dada esta estructura competencial en España que nos asigna competencias muy importantes relacionadas con la crisis, especialmente en el ámbito de los gastos, como ustedes saben. Hemos apoyado y seguiremos apoyando al Gobierno de España en su posición de exigencia ante la Unión Europea. Naturalmente, también consideramos que la mayor parte de lo que se pueda obtener de este proceso de negociación en Europa debe transferirse a las comunidades autónomas, por cuanto somos nosotros, en el Estado autonómico, quienes estamos asumiendo ya el mayor coste de esta crisis sanitaria. En tercer lugar, la definición que estamos pidiendo de un nuevo escenario de estabilidad presupuestaria, incluyendo déficit y deuda, acorde a las nuevas necesidades. Somos conscientes que el escenario de estabilidad que se había aprobado para el conjunto de España por parte del Gobierno no resulta realista en estos momentos. Pero esta modificación en la cual apoyamos al Gobierno no debe realizarse sin una asignación equilibrada entre el Estado y las comunidades autónomas, de acuerdo con los nuevos gastos a asumir por cada una de las Administraciones en estas circunstancias. De hecho, el propio Gobierno de España ha estimado un nuevo escenario de déficit del 10,34 % del PIB y un aumento de la deuda de 20 puntos de PIB. Esta sustancial modificación recogida en el programa de estabilidad tiene su origen en la crisis del COVID-19. No se hubiera realizado esta modificación sin esta crisis sanitaria. Precisamente por ello, la mayor parte de los recursos deben dirigirse a esta crisis sanitaria y a las comunidades autónomas, que son las Administraciones que tenemos asumidas las competencias en sanidad. Si el déficit previsto inicialmente para el conjunto de las Administraciones públicas se multiplica por seis, se multiplica por seis, desde el 1,8 % hasta el 10,34 % como consecuencia de la crisis sanitaria, se debe proceder a un reparto justo de este déficit del mismo, a un reparto justo, con un claro compromiso hacia la Administración y hacia las Administraciones que gestionamos la sanidad. Es la hora de comprometerse con estos gastos sanitarios y sociales. Y, naturalmente, para esta triple petición espero contar con el apoyo de todos los grupos de esta Cámara ante la reunión de esta tarde y me gustaría, por tanto, conocer su opinión expresa al respecto. Asimismo, quiero reiterar el apoyo que desde la Junta de Castillero hemos realizado a las entidades locales en su justa reivindicación para poder disponer del conjunto de superávits presupuestarios que les corresponde y que son de ellos y que es mérito de las corporaciones locales con el objetivo de hacer frente a los nuevos gastos derivados de la crisis. Con todo ello, es fundamental también para impulsar la agilización de pagos y para seguir garantizando esta agilización de pagos. Hemos mantenido un nivel reducido del período medio de pago a los proveedores en Castilla y León para facilitar su liquidez y para facilitar también el funcionamiento adecuado de la cadena de actividad de los proveedores en materia sanitaria. Desde la Consejería y desde, fundamentalmente, la Tesorería de la Administración de la Comunidad se ha procedido a agilizar las propuestas de pago que van emitiendo todos los centros gestores, especialmente las relativas a proveedores de bienes y servicios y, en particular, aquellas directamente relacionadas con las medidas que atajan la emergencia sanitaria del coronavirus. Convencidos, como estamos, de la necesidad de aportar liquidez al sistema en estos momentos y evitar que se rompiera esta cadena de pagos. Esto está siendo posible gracias a que Castilla y León, a pesar de la reducción de algunas partidas de su presupuesto de ingresos, se encuentra actualmente en una razonable buena situación financiera, tal y como han señalado los principales analistas internacionales, lo que nos está permitiendo disponer de una suficiente fluidez para hacer frente a las exigencias de estos pagos hasta el momento. hemos puesto en marcha medidas de impulso a la actividad económica y productiva es el tercer gran eje porque es imprescindible desarrollar actuaciones en este ámbito fundamentalmente dirigidas al apoyo a autónomos, empresas y pymes. Somos muy conscientes de las dificultades que están atravesando y los riesgos a que se enfrentan en sus actividades. Estamos actuando en varios ámbitos y lo estamos y seguimos haciendo con la celeridad a nuestro juicio que las circunstancias están demandando. Lo primero de todo era garantizar la liquidez de las empresas. La liquidez se ha proclamado a nivel mundial como la primera medida a asegurar por parte de todas las economías afectadas por la crisis económica en el COVID-19. Se debe facilitar al mercado la liquidez necesaria para evitar la disolución de micropymes y autónomos que son precisamente los colectivos más expuestos en estos momentos a la pérdida de actividad y de ingresos por la crisis sanitaria y por el confinamiento obligatorio. Así se han impulsado ya medidas para inyectar liquidez a más de 3.000 empresas por un valor estimado superior a los 100 millones de euros. La Consejería de Economía y Hacienda ha puesto en marcha cuatro nuevas líneas, las tres primeras de ellas en colaboración con Iberaval. La línea 1 prevé movilizar 20 millones de euros para sostener micropymes y autónomos. Y se trata en este contexto del COVID-19 de préstamos entre 6.000 y 40.000 euros sin intereses a tres años y con uno de carencia. Nos va a permitir bonificar los costes de las operaciones solicitadas por pymes de hasta cinco trabajadores y por autónomos. Una línea 2 que va a movilizar 40 millones de euros se destina a mantener la actividad de las pymes fundamentalmente en los sectores más afectados por esta crisis sanitaria, el turismo, la hostelería, el comercio, la actividad industrial. Se trata de una línea que articula préstamos avalados a tres y cuatro años con uno de carencia. Una línea 3 con una previsión de 25 millones de euros que trata de financiar el circulante y la inversión para soluciones digitales de urgencia en el ámbito del teletrabajo, la digitalización y la modernización de empresas. Un ámbito ahora extraordinariamente necesario y urgente. está habilitando avales para la obtención de préstamos para estas iniciativas de entre 6.000 y 600.000 euros con cinco años de amortización y uno de carencia. Y finalmente, una línea 4 está en colaboración con Sodical que supone un ahorro puntual de 15 millones de euros y está permitiendo aplazar hasta seis meses el pago de las cuotas de préstamos de distintos programas de la Junta de Castilla y León a través de la lanzadera financiera. Permítanme citarles en este momento siquiera alguna de la situación actual de estas líneas tomando como referencia la fecha de 30 de abril pasado, justo el mes que acaba de finalizar. La línea primera de liquidez de autónomos y micropymes ha financiado un total de 427 solicitudes a día de 30 de abril por un importe ya de 9.003.000 euros. La línea 2 de mantenimiento de actividad han financiado ya 189 solicitudes por un importe de 18.521.570,31 euros. La línea 3 de circulante e inversión de transformación digital en definitiva teletrabajo ya ha financiado 275 solicitudes con un importe de 34.427.000 euros. Y la línea 4 de aplazamiento ha resuelto ya 35 solicitudes por un importe de 10.357.384 euros. Junto a esta línea de liquidez directa a empresas, una segunda línea de liquidez ha sido el aplazamiento en el pago de los tributos autonómicos. El 19 de marzo la Junta de Castilla y León aprobó la moratoria en el pago de los impuestos autonómicos, inicialmente durante un mes que se ha venido ampliando un mes más tras la segunda prórroga del estado de alarma. Con esta medida se alcanzará una previsión de 70.000 contribuyentes, familias, pymes y autónomos que podrán ver aplazado el pago de hasta 77 millones de euros. Quiero señalarles que a fecha de hoy se han beneficiado de este aplazamiento en el pago de impuestos autonómicos más de 50.000 contribuyentes de Castilla y León por un importe estimado de 50 millones de euros. Ello ha permitido, por un lado, incrementar la liquidez de los contribuyentes al retrasar el pago de esos impuestos sin intereses, sin recargos, sin penalizaciones, evitando así posibles tensiones de tesorería a los sectores vals vulnerables, las familias, los pymes, los autónomos. Y, por otro lado, está perseverando y preservando la garantía de la salud de los ciudadanos de Castilla y León, evitando desplazamientos innecesarios para cumplir sus obligaciones tributarias. Asimismo, con el ánimo de asistir de manera ágil a nuestros contribuyentes, hemos reforzado la atención telefónica en los servicios territoriales de Hacienda de todas las provincias, así como la atención a las consultas tributarias a través de correo electrónico. El número de consultas recibidas en este buzón desde la declaración del estado de alarma ha sido 360, con un incremento del 64% respecto de los ejercicios precedentes. Paralelamente, estamos instando al Gobierno de España a que aplace también los tributos que son competencia estatal, fundamentalmente, IVA, sociedades y IRPF, en línea con lo que estamos haciendo en Castilla y León, tal y como vienen reclamando y han reclamado los colectivos más afectados. Y también nos parecía oportuno que el Gobierno de España ampliara el plazo de la campaña del IRPF de 2019 más allá del 30 de junio, de manera que pudiéramos seguir prestando, como era nuestro deseo, el servicio de ayuda de manera presencial a los contribuyentes en nuestro medio rural, como veníamos haciendo en Castilla y León durante los últimos 21 años. Un tercer eje son los pagos y anticipos sobre resoluciones de ayudas a pymes. Desde el ICE y desde también la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se están agilizando los pagos a las pymes beneficiarias de líneas de ayudas en aquellas fases de tramitación más cercanas a la liquidación de los expedientes. Además, quiero informarles que la Junta de Castilla ha impulsado un acuerdo con Iberaval y además hemos contado con una financiación que es la que financia en este momento y hay que reconocérselo de reales seguros para promover préstamos avalados, bonificados e inyectar financiación por importe de 6 millones de euros a pymes y autónomos afectados por el impacto socioeconómico derivado de la crisis. Se hace en dos programas. Primero, estos fondos servirán para bonificar preferentemente préstamos avalados para el anticipo de las subvenciones a la internacionalización concedidas por el Instituto para la Competitividad Empresaria de Castilla y León ya justificadas para empresas sin ningún tipo de interés. Y, en segundo lugar, se contemplan bonificaciones de hasta 2.500 euros para aquellos préstamos avalados solicitados por empresas con necesidades de liquidez que deban afrontar las consecuencias económicas de la pandemia. Desde la declaración del estado de alarma hasta el día 30 de abril se han realizado pagos correspondientes a 114 expedientes por un importe superior a 2,3 millones de euros. En este ámbito de la liquidez hemos aplazado los alquileres empresariales en Castilla y León. La Consejería de Economía de Hacienda está aplazando el pago de las rentas y servicios a empresas instaladas en inmuebles propiedad del ICE en los parques tecnológicos y parques de proveedores de la comunidad durante el estado de alarma. Se estima que este aplazamiento beneficiará a más de 50 empresas con más de 100 oficinas que ocupan 90.000 metros cuadrados en 16 inmuebles del ICE. Se calcula el imposible impacto en aproximadamente unos 250.000 euros al mes. Hemos puesto en marcha nuevas ayudas para la competitividad e innovación empresarial. La Consejería ha aprobado medidas para impulsar la competitividad e innovación de las empresas frente al COVID-19 por valor de 112 millones de euros, 82 millones de euros en ayudas y 30 millones de euros más en préstamos participativos a los que se une los que pueda ofrecer la Consejería de Agricultura y Ganadería que presentará esta semana el consejero. 16,6 millones de euros para competitividad e innovación de los cuales 15 son para ayudas para mejorar la competitividad de pymes mediante proyectos de inversión empresarial y 1,6 para fomentar la innovación de estas pymes. Inyección de 59,5 millones de euros para las subvenciones a proyectos de I más D, planes estratégicos en materia de I más D, proyectos de transferencia del conocimiento, proyectos de I más D de centros tecnológicos en colaboración con empresas y proyectos de I más D tecnológicos de interés regional de los centros tecnológicos de Castilla y León, aspecto muy relevante en este momento. 6 millones de euros a proyectos de desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación de las pymes y de incorporación de soluciones avanzadas en materia de la sociedad de la información para soluciones de teletrabajo que implica inversiones en conectividad, sistemas y servicios, una solución que está permitido a muchas empresas seguir manteniendo su actividad en el contexto actual del confinamiento. 30 millones en préstamos participativos para crecimiento innovador frente a la crisis que permitirá financiar proyectos empresariales de pequeñas y medianas empresas o de empresas de mediana capitalización, mid-caps, principalmente españolas, sin excluir las de otros Estados de la Unión Europea que realicen o puedan realizar inversiones en Castilla y León. Un eje esencial también son las medidas incluidas en los nuevos acuerdos del diálogo social. Como ustedes recordarán, este mismo año, 2020, en el mes de enero, se formalizaron acuerdos del diálogo social correspondientes al ejercicio, pero también, adicionalmente a estos, el presidente de la Junta de Castilla y León acordó el pasado 25 de marzo con el Consejo de Diálogo Social de Castilla y León junto con comisiones obreras UGT y CECALE una serie de medidas en relación con la crisis del COVID-19. La puesta en marcha de muchas de ellas necesitaba de una urgente modificación legal que hemos llevado a cabo mediante el decreto Ley 2 barra 2020 que ha sido convalidado hace apenas 10 días en esta misma Cámara. Entre ellas, quiero recordar los incentivos a trabajadores y empresas para la protección y el mantenimiento del empleo, los apoyos a la industria agroalimentaria y el comercio, la atención a los autónomos mediante un paquete con cinco líneas de subvenciones que pretende dar respuesta a las distintas situaciones en las que puede encontrarse este colectivo, el impulso de los sectores de los ámbitos cultural, patrimonial, turístico y deportivo, la prevención de riesgos laborales y facilidades para las familias en el pago de su vivienda y, de manera específica por lo que respecta a esta consejería, incluimos dos medidas de gestión imprescindibles para dar agilidad a estos procedimientos. Regulamos la aplicación del control financiero permanente para garantizar que se mantienen las debidas comprobaciones internas sobre el gasto hasta que la actividad administrativa retorne a una cierta normalidad, sin que ello implique una ralentización en el funcionamiento de los servicios y prestaciones básicas y clarificamos la gestión de los créditos presupuestarios necesarios para la ejecución de todas estas medidas. Un eje esencial para autónomos y pymes es un conjunto de medidas energéticas, por cuanto la Junta de Castilla y León se puso en contacto desde el primer momento con todos los agentes energéticos que operan en la comunidad para trasladarles la necesidad de medidas flexibles en la facturación de servicios energéticos a pymes, micropymes y autónomos. Hemos solicitado flexibilidad en los suministros de electricidad y gas natural, mediante la posibilidad de suspender temporalmente los mismos o modificar las potencias contratadas, un aspecto demandado por la comunidad autónoma y recogido normativamente en el Real Decreto Ley 11 de 2020 y se ha realizado también una importante labor divulgativa de estas medidas para conocimiento de las empresas en pro de su liquidez. Hemos creado también un buzón de información específica para las empresas en relación con el COVID-19, buzón Infoempresa, con el objeto de estar más cerca de esta profunda inquietud del tejido empresarial de poder atender mejor sus dudas y hacer un seguimiento real de sus preocupaciones. Hemos decidido abrir un buzón de atención para empresas y autónomos cuyos datos sobre las consultas efectuadas nos revelan el acierto de su puesta en servicio. En las últimas cinco semanas, desde el lunes 23 de marzo hasta el miércoles 29 de abril, a través de la cuenta de correo facilitada al efecto infoempresas crisis covid-19 arroba jcyl.es se han recibido 570 correos con un total de 721 consultas sobre diversas cuestiones en materias extraordinarias puestas en marcha para mantener el empleo y el tejido empresarial ante la crisis del COVID-19. Un tercio de ellas son remitidas precisamente por autónomos. Como referencia, hay que recordar que en el mes de febrero las consultas efectuadas fueron solo 191. Y en este ámbito de la liquidez hemos procedido a la convocatoria urgente del Consejo Financiero de Castilla y León para poder coordinar adecuadamente la financiación de estas medidas por parte del sector financiero con la presencia del propio presidente de la Junta de Castilla y León. Impulsamos una reunión del Consejo Financiero de Castilla y León el pasado día 14 de abril. Todas las entidades participantes consideraron más que oportuna esta reunión en un foro voluntario de colaboración e intercambio entre Administración y entidades del sector financiero en la búsqueda a través del diálogo de fórmulas para paliar los efectos de la crisis del COVID-19 e incentivar la actividad en Castilla y León el desarrollo económico y social. La Junta va a seguir apoyando el acceso a la financiación de autónomos y pymes y las entidades financieras son muy conscientes de su papel determinante en esta crisis. Estoy convencido de la responsabilidad que a todos nos compete y muy especialmente la que tienen las propias entidades financieras. Por su propia situación no pudieron ayudar en la medida de lo necesario en la anterior crisis y ahora tienen la oportunidad de compensar a la sociedad el apoyo recibido entonces. Pero son necesarias nuevas actuaciones de futuro además de las ya descritas. Nadie duda en el contexto de la actual crisis de que afrontamos una nueva era económica sobre la que solo tenemos evidencia y certeza del desarrollo en paralelo de dos crisis íntimamente ligadas la crisis sanitaria y la crisis económica y social derivada la una de la otra. La actual crisis la peor desaceleración desde la gran depresión según el Fondo Monetario Internacional que la ha denominado el gran confinamiento en su último informe de perspectivas de la economía mundial del pasado mes de marzo se está caracterizando por varias variables un origen exógeno a la economía porque se produce de una crisis sanitaria y las medidas adoptadas para frenar su propagación han tenido un impacto económico y social relevante una rápida expansión porque la crisis se está extendiendo con la misma velocidad que también se está propagando la pandemia a nivel mundial de una manera sorpresiva porque ningún organismo internacional institución o servicio de estudios que realizaban previsiones macroeconómicas tanto a nivel internacional como de España habían anticipado con tanta dureza la intensidad de la crisis y de la caída abrupta de la actividad que estamos teniendo un amplio abanico de afectación a nivel mundial el Fondo Monetario señala que esta crisis pues está afectando a muchos países se prevé que el crecimiento per cápita se contraiga en más de 170 países si bien es cierto que de una forma muy desigual entre unos y otros es un carácter transversal porque aunque algunas actividades del sector productivo va a tener mayor impacto quizá el sector servicios el turismo sin duda más afectado por la crisis pero todos los sectores de una forma u otra en mayor o menor medida van a sufrir sus efectos tanto ante los shocks de oferta por problemas de producción como ante la caída de la demanda por los problemas en la caída de las ventas y en el acceso también a la financiación existe una gran incertidumbre propiciada por la duración e intensidad de las medidas sanitarias que van a tener que adoptarse y se están adoptando para combatir la propagación del coronavirus y sus posibles rebrotes junto al desconocimiento de cuándo va a finalizar la pandemia para disponer en consecuencia de los tratamientos médicos o de una vacuna eficaz en este contexto como ya he anunciado anteriormente nuestro objetivo es que Castilla y León tenga un comportamiento menos negativo que la media española que las medidas que estamos poniendo en marcha que hemos puesto en marcha ya y las que vayamos a iniciar en el futuro inmediato deben tener este horizonte que Castilla y León tenga un impacto de la recesión menos brutal que la media española y por ello debemos aprovechar la robustez de una parte de nuestro tejido productivo así como nuestra actual estructura de actividades para que las medidas que pongamos en marcha y estemos poniendo en marcha pues tengan el mayor éxito del éxito o del resultado en definitiva de estas medidas más o menos acertadas de las que estamos aplicando de las que hayamos aplicado y de las que vayamos a aplicar va a depender por un lado que esta recesión tenga como es nuestro objetivo un impacto menor en Castilla y León y por otro además que la recuperación sea lo más estable y sostenida en el tiempo y en definitiva que esté conectada con los vectores más importantes para el crecimiento como la innovación y la dimensión internacional que son a nuestro juicio ejes de la inversión y de la creación de un empleo de calidad por eso es fundamental en este contexto un pacto de futuro señorías hemos puesto en marcha medidas de apoyo a la actividad productiva y debemos poner aún más con carácter inmediato en los próximos meses y semanas y no lo queremos hacer solos nos gustaría contar para todo ello con un amplio respaldo de los partidos representados en esta cámara y queremos seguir contando como estamos haciendo hasta ahora con los agentes sociales y económicos y con el conjunto de la sociedad quiero recordar a este respecto que el presidente de la Junta de Castilla y León en esta misma sede parlamentaria propuso un pacto de comunidad para afrontar con éxito la recuperación económica el empleo y la cohesión social un pacto que permita fijar el camino para reforzar la sanidad la economía el empleo la protección social la financiación autonómica y nuestro papel en el contexto de España y Europa un pacto en definitiva para mejorar la atención sanitaria para aumentar la protección a las familias para impulsar nuestro desarrollo rural para fortalecer los sectores estratégicos de nuestra economía para ofrecer más seguridad a los trabajadores las pymes y los autónomos para apoyar en definitiva el sector productivo en un periodo de recesión y en un escenario que nos gustaría que fuera futuro de salida de esta recesión a ello señorías nos debemos dedicar intensamente en el futuro inmediato la Junta de Castilla y León es consciente de la vital importancia de esta cuestión sabemos que los acuerdos nos van a exigir cesiones y renuncias por parte de todos y nosotros estamos dispuestos a asumir cesiones y renuncias para también alcanzar este pacto de comunidad porque señorías estamos ante un nuevo escenario con nuevos retos estoy convencido que tenemos ante nosotros nuevos desafíos el mundo que salga de esta crisis va a ser distinto en muchas cosas al que hemos conocido hasta el momento se van a acelerar los cambios muchas de las transformaciones que podríamos vivir a lo largo de la próxima década se llevarán a cabo en apenas los próximos meses surgirán nuevos problemas y tendremos que afrontarlos pero también entre tanta dificultad aparecerán nuevos caminos y de nosotros dependerá que sepamos aprovecharles y es que Castillo es tierra de gente valiente y trabajadora una tierra con coraje valores y raíces y en este nuevo tiempo va a ser también el tiempo del coraje los valores y las raíces porque en definitiva tenemos ante nosotros importantes retos de adaptación de nuestra política económica a este nuevo tiempo unos retos que afectan a toda la sociedad y de forma más importante si cabe aún al mundo rural un reto para la reconstrucción de la dimensión internacional hacia la digitalización de la internacionalización hacia la concentración de esfuerzos en sectores de promoción en eventos internacionales y mercados internacionales hacia el fortalecimiento de la red exterior en los mercados más importantes hacia la formación a pymes en nuevos mercados internacionales y en nuevas formas de internacionalización hacia la captación de proyectos de inversión en mercados internacionales hacia la cobertura de la cadena de proveedores a través del programa de empresas tractoras hacia la automatización y profunda simplificación de la tramitación de las líneas de ayuda a la internacionalización un reto señorías de impulso de la innovación para el volcado integral de nuestro tejido productivo en la digitalización imprescindible en el futuro inmediato hacia el impulso de la investigación el desarrollo y la innovación como herramientas claves de adaptación al nuevo escenario tras la crisis y de generación de valor para este futuro hacia el impulso de la transferencia tecnológica a través de un plan de Castilla y León que garantice la inversión de centros tecnológicos regionales y mejore la transferencia de tecnología al sector productivo regional hacia la transformación digital completa de un tejido empresarial con especial foco en la ciberseguridad hacia el impulso de la industria 4.0 imprescindible para contar con un sector industrial capaz de responder a los desafíos del futuro hacia la puesta en marcha a través de un modelo colaboración público-privada de servicios de orientación y asesoramiento en materia de TIC y del trabajo para facilitar su desarrollo en pequeñas empresas hacia el impulso del emprendimiento el intreemprendimiento capaces de desarrollar las ideas y proyectos derivados del talento local para el apoyo en la creación de nuevas empresas y nuevas líneas de negocio de las existentes potenciando el desarrollo de los sectores estratégicos hacia el impulso de la sostenibilidad de las cadenas de valor hacia la automatización y la profunda simplificación de la tramitación de las líneas de ayuda a la innovación y la tecnología un reto señorías para lograr la eficiencia en la inversión en infraestructuras empresariales hacia la organización de los recursos destinados a planes territoriales hacia la garantía sobre la inversión en infraestructuras críticas empresariales y tecnológicas hacia la mejora de los servicios disponibles en las infraestructuras existentes hacia la simplificación y mejora de los procesos asociados a la comercialización de suelo y un reto señorías en definitiva para lograr la eficiencia en el consumo energético y el fomento de las empresas renovables las energías renovables hacia el objetivo del 40% de reducción de emisiones mediante la eficiencia energética de la comunidad autónoma en el horizonte 2030 y hacia la consolidación de la comunidad de Castilla y León como líder en España en energías renovables fomentando las instalaciones de generación y el autoconsumo energético son nuestros objetivos de política económica los objetivos de una política económica que deben ser coherentes también con estos retos porque en el corto plazo deben ir dirigidos a reducir al máximo los daños de una pérdida del tejido empresarial que este impacto de la recesión como he señalado antes pueda ser menor que en el conjunto de España y poder afrontar así con una mejor garantía la recuperación de nuestra economía porque una vez entendido este proceso esta nueva normalidad como así la denomina el gobierno de España nos debe llevar indefectiblemente a tener que incorporar medidas para adoptar nuestro tejido empresarial nuestra economía a esas tendencias y modelos de la actividad productiva y empresarial que va a surgir después de esta enorme crisis sanitaria los objetivos pues deben que reben regir nuestra política económica y que tendremos que aplicar en el futuro inmediato tienen que consistir a mi juicio en procurar todos los recursos necesarios para acompañar a nuestras empresas en el proceso de deshibernación económica que tanto el virus como las medidas de confinamiento han provocado a nuestra economía acompañar a nuestro tejido productivo empresarial el de Castilla y León en este costoso proceso de vuelta a una actividad de forma segura para favorecer una reactivación firme y progresiva de nuestra actividad económica sin poner en riesgo repuntes en la crisis sanitaria y permitiendo así una reconstrucción de la actividad y por tanto el empleo para habilitar todos los medios disponibles y necesarios de dotación de liquidez y mejorar el ahorro para reducir al máximo en el corto plazo la destrucción del tejido productivo más débil por su capacidad para sostener su actividad por imperativo legal del confinamiento para reforzar y reorientar las estrategias de competitividad basadas en la economía del conocimiento y en la dimensión económica global para tomar las decisiones necesarias que nos permitan seguir apostando por el reequilibrio territorial en Castilla y León a partir de una gestión eficiente de los recursos para tal fin y perseverar en definitiva en las políticas dirigidas a hacer más eficientes los consumos energéticos en los ámbitos público y privado a través del incremento de ahorros y el impulso de las energías renovables evidentemente todas las medidas que ya hemos puesto en marcha y que les ha enunciado van en esta dirección pero tenemos que ir más allá estamos diseñando nuevas actuaciones algunas de ellas ya les ha anunciado el otro día el presidente de la Junta de Castilla y León y yo quiero significarles hoy aquí ante sus señorías permítame citar tan solo cuatro en primer lugar vamos a triplicar todos los fondos de liquidez que hemos activado hasta ahora para las empresas esto es esencial para evitar la destrucción del tejido productivo en segundo lugar vamos a articular ayudas directas vinculadas a un crédito para los autónomos que mantengan su actividad con ingresos reducidos para ayudar a más de 30.000 autónomos en Castilla y León en tercer lugar estamos trabajando para contar a medio plazo con un fondo de recuperación para empresas en Castilla y León que se nutrirá mediante la colaboración del Banco Europeo de Inversiones y en cuarto lugar queremos ampliar un mes más y se lo anuncio aquí el periodo de aplazamiento en el pago de tributos autonómicos dadas las actuales circunstancias de esta forma estaremos beneficiando con este aplazamiento de los impuestos autonómicos a 114.000 contribuyentes por un importe total estimado de 120 millones de euros señorías para todo ello necesitamos una revisión también profunda de nuestras necesidades y aportaciones en materia de financiación autonómica como les recalqué hace unos minutos son las comunidades autónomas las responsables de la prestación de los servicios más esenciales para los ciudadanos la sanidad fundamentalmente tan imprescindible en esta crisis sabíamos mucho antes de esta pandemia que los recursos que llegaban a Castilla y León eran insuficientes para atender como es debido las demandas de estos sectores esenciales y por ello llevábamos tiempo reclamando la revisión del sistema de financiación y ahora ya no admite ninguna remora una tarea que se debe llevar a cabo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera órgano de encuentro específico para esta materia pero con carácter urgente porque estamos ya realizando gastos como ustedes ya saben porque aquí ya han comparecido miembros y compañeros del gobierno regional que les han manifestado algunos de los gastos que ya hemos realizado habría que debatir sobre una financiación autonómica que se reforzara con recursos no reembolsables adicionales a los recursos del sistema vigente y distribuidos en función del impacto acumulado del COVID-19 en ese sentido agradeceríamos también la posición del gobierno en este sentido sobre la asignación a las comunidades autónomas del margen de flexibilidad que se acuerde en la Unión Europea y sobre el nuevo escenario de estabilidad presupuestaria distribuido este entre los distintos niveles de administraciones de acuerdo con la nueva realidad todo ello para permitir a las comunidades autónomas actuar de forma suficiente para competir y superar los efectos de esta pandemia y garantizar los pagos una medida que es imprescindible si queremos asegurar la liquidez de las empresas que operan en Castilla y León del mismo modo creemos que deben articularse fórmulas que permitan aplazar la devolución del importe resultante de la liquidación del sistema de financiación de 2022 que previsiblemente será negativa por las desviaciones en las previsiones realizadas en 2020 porque en poco se corresponden las previsiones iniciales con las actuales con esta medida se pretenden evitar situaciones como las originadas por los errores de cálculo en las estimaciones de la crisis del 2008 y 2009 que todavía hoy todavía hoy en el 2020 seguimos devolviendo termino ya señorías la situación que estamos atravesando era impensable hace tan solo un año impensable tanto en lo que se refiere al impacto sanitario como al impacto económico y social con esta comparecencia he querido exponer las principales actuaciones que hemos venido desarrollando desde la Consejería de Economía y Hacienda para hacer frente a este nuevo y grave escenario de crisis lo he hecho tratando de ofrecer una respuesta rápida y también desde la Consejería lo hemos hecho para que fuera una respuesta vinculada a estos acontecimientos excepcionales lo hemos hecho desde el diálogo con los agentes sociales y económicos con los que hemos pactado y con la colaboración de los ciudadanos y de las empresas lo hemos hecho con la leal cooperación que se requiere en estos casos entre las diferentes administraciones públicas nos proponemos para Castilla y León un escenario con menos recesión menos paro y menos deuda que la media española y para ello hemos puesto en marcha ya importantes medidas y nos planteamos desarrollar algunas nuevas en el futuro inmediato pensando en los trabajadores los autónomos las empresas las pymes y los ciudadanos en general la Junta de Castilla y León está dispuesta a abordar los costes de esta crisis en lo que nos corresponde para conseguirlo necesitamos un fondo específico adicional no reembolsable una adecuada asignación de nuevos recursos europeos y una distribución justa del nuevo escenario de estabilidad ahora necesitamos más que nunca la colaboración de todos para superar esta crisis y para ello reitero nuestra firme voluntad de trabajar para alcanzar un pacto de comunidad tal y como ofreció el presidente de la Junta de Castilla y León se lo debemos a todos los castellanos y leoneses especialmente a los que más están sufriendo la tragedia de perder un empleo un modo de vida o incluso perder un ser querido esta es nuestra disposición y esta es nuestra vocación muchas gracias señorías